Egun Ondanori, buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Desde el equipo que conformamos inicialmente el proyecto Hermo a Ciudad Amigable con las personas mayores, como os comento inicialmente, estamos Ángela, trabajadora social, Leire, trabajadora social, yo que soy administrativa de Promosa y hemos invitado a participar de este proyecto a NAGORE, que es auxiliar del servicio de atención a domicilio. Posteriormente iremos invitando a otras personas, tanto de la organización como quizás externas, a que puedan participar también de este interesante y apasionante proyecto. Queremos compartir lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses, en qué punto nos encontramos. Y bueno, en principio, Ángela nos va a dar una breve pincelada de dónde parte el término, de qué es, qué se denomina, cuál es la definición de ciudad amigable con las personas mayores. Y después Leire va a proceder a desarrollar un poquito más lo que es el proyecto inicial y lo que pretendemos llevar a cabo a lo largo de las distintas fases. Por tanto, y sin más dilación, doy paso a Ángela. Por primera vez en la historia, la mayoría de las personas podemos aspirar a vivir más de 80 años. Si analizamos la población, si analizamos…, en el análisis de la población nos dicen que en poco más de 30 años la población mayor de 60 se habrá duplicado. Vamos a pasar del 11% al 22%. El término ciudad amigable con las personas mayores fue concebido en un Congreso Mundial de Gerontología celebrado en Río de Janeiro en el 2005. Al año siguiente, la Organización Mundial de la Salud desarrolló este término, convirtiéndolo en un proyecto internacional para ayudar a las ciudades a prepararse para las dos tendencias demográficas. Por una parte estaba el envejecimiento rápido de la población y, por otra parte, la creciente urbanización. La OMS proclama que unos entornos físicos que tengan en cuenta las personas mayores pueden establecer la diferencia entre la independencia y la dependencia para todas las personas, pero son de especial importancia para las que están envejeciendo. ¿Qué se entiende como una ciudad amigable con las personas mayores? Entendemos como una ciudad amigable aquella que tiene como objetivo impulsar el envejecimiento activo mediante la participación, la mejora de las condiciones de salud, el aumento de la seguridad de los entornos, todo ello con la premisa de incrementar la calidad de vida. En definitiva, una ciudad amigable con las personas mayores tiene en cuenta la diversidad del colectivo, respetando sus formas de vida, respondiendo a sus necesidades y promoviendo su integración en la vida de la comunidad. Destacar la participación de las personas mayores, su empoderamiento, la perspectiva de género y las relaciones intergeneracionales. fallo técnico. No, 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 no. Para llegar a ser considerada una ciudad amigable, se establece una estrategia de actuación, que requiere un recorrido con unas fases, con diferentes proyectos. El tiempo más o menos que viene a durar esta estrategia, la ONS lo determina como en unos cinco años. Primero tendríamos el proceso de planificación en el cual se intervendrían los dos primeros años, luego pasaríamos a una fase de ejecuación que nos llevaría ya los otros tres años siguientes. En estos tres años haríamos una evaluación y podríamos ver la mejora continua para volver a empezar el ciclo. Los ayuntamientos interesados en adherirse a este modelo de ciudad amigable se comprometen a promover la participación de las personas mayores durante todo el proceso, es decir, la investigación inicial para el diagnóstico de la situación, el plan de acción y su posterior implementación. Se deberá establecer, además, un proceso de seguimiento y verificación del cumplimiento de los objetivos del plan y una valoración de los resultados. Aquí, con esta filmina, lo que hemos querido es que veáis todos los agentes que van a intervenir. En la parte más amplia estaría toda la ciudadanía, en especial las personas mayores, ya que a través de las experiencias y sus percepciones se podrán detectar las áreas en las que hay dificultades y ellas realizarán propuestas proponiendo soluciones. En la parte intermedia y algo más estrecha nos encontraríamos con los agentes sociales, ya que pensamos que ellos son los elementos claves para reconocer sus tareas. Y en el vértice nos encontraríamos con la participación de los profesionales y, con todo esto, se obtendría un retrato realista y completo de la ciudad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar procesos de participación comunitaria, introducir cambios en la mejora de calidad de vida y reconocer a todas las personas mayores en la vida comunitaria. La ONS plantea ocho ejes de actuación. El transporte, la vivienda, el espacio al aire libre y los edificios nos describirán el entorno físico de la ciudad, influyendo en el tema de la movilidad. La participación y el tejido social y el respeto a la inclusión harán referencia a las actitudes y los comportamientos. La participación ciudadana y el empleo está relacionado con el entorno social y los determinantes económicos. Y la comunicación e información y los servicios sociales y salud hacen referencia al entorno social y a los indicadores de salud. Esto que parece muy un poco complicado, podríamos traducirlo en que habría que tener en cuenta cuando hablamos de espacios al aire libre, pues que el entorno sea agradable y limpio, que las aceras sean amigables, que el entorno sea seguro y que los edificios sean amigables. Cuando hablamos del transporte, pues habría que tener en cuenta la accesibilidad, pero no solo la accesibilidad física, sino la accesibilidad en cuanto a costes. Con el tema de la vivienda pasaría lo mismo. Habría que tener en cuenta también el tema del diseño, de los costes, del entorno. En cuanto a la participación social, tendríamos que intentar ver la gama de oportunidades para todas las personas. Y el abordaje también, aquí estaría el abordaje del aislamiento de las personas mayores. Con el tema del respeto, tendríamos que tener del respeto e inclusión social, veríamos las interacciones intergeneracionales, la educación pública y el lugar de la familia. Con la participación de Ciudadana, habría que estudiar el tema del voluntariado y la flexibilidad para acomodar a las personas de mayor edad en sus puestos de trabajo. En el tema de la comunicación e información, tendríamos que tener en cuenta en todo momento los momentos oportunos, la tecnología informática y toda la responsabilidad personal y colectiva. Y en los servicios sociales y salud, plantearíamos atenciones más accesibles, ampliación de servicios o ampliación de la red de servicios comunitarios. Bueno, como bien comentaba Ángela, hemos entendido, bueno, entendemos el concepto de ciudad amigable como una estrategia, como una estrategia que tiene un recorrido y como una estrategia que tiene que ser traducida en proyectos. Sí que es cierto que en un primer momento igual nos agobiaba el concepto como tal, ¿no? Decíamos, jo, esto es una estrategia, esto es una forma de trabajo, esto es muy grande. Y decíamos, si los proyectos resulta que tienen que tener un comienzo y un fin, ¿cómo lo hacemos? Entonces hemos dicho, vale, vamos a ubicarnos en fase cero, proyecto cero. ¿Qué queremos? Queremos crear un marco teórico. ¿Un marco teórico por qué? Porque necesitamos saber de qué se trata todo esto, necesitamos disponer de elementos que nos permitan trazar el camino a emprender y necesitamos conocer otras experiencias que nos puedan dar pistas en todo el recorrido. A partir de ahora igual la presentación es un poco más ardua porque ha intentado responder un poquito a todas las partes que hemos ido trabajando en la formación, pero en cuanto a lo que os voy a comentar igual me quedo con lo más relevante, significativo y listo. ¿Vale? Por tanto, nuestro proyecto cero va a consistir en crear un documento, un marco teórico que recoja las condiciones y los pasos necesarios para que Hermoa llegue a ser una ciudad amigable con las personas mayores. En ese documento inicial se van a identificar, por un lado, las estrategias que tendremos que poner en marcha, las herramientas concretas que vamos a tener que emplear a lo largo del recorrido, todo ello ¿para qué? Pues para lograr la participación de las personas mayores de 60 años. Cabe señalar, como bien decía Ángela antes con la imagen de la pirámide, que la participación de las personas mayores va a ser una cuestión fundamental y súper relevante a lo largo de todo el recorrido y de todo el proceso. ¿Qué esperamos con este primer proyecto, con este proyecto cero marco teórico? Pues esperamos crear un documento que pueda ser aprobado en pleno municipal con la intención de que pueda dotarle de una visión compartida y que pueda garantizar una forma de trabajo y una extensión en el tiempo, garantizar al final este largo plazo, vamos a decir. Esperamos diseñar iniciativas que favorezcan la participación y el compromiso de otras personas trabajadoras del ayuntamiento. Somos el equipo motor, pero entendemos que a lo largo de toda esta trayectoria vamos a tener que ir contando con la colaboración de todas las personas de la organización. Esperamos además el poder disponer de medios profesionales, materiales y económicos. Como resultado, tenemos previsto también el poder solicitar la adhesión a los organismos que procedan. Veis ahí recogido la red mundial. Existen diferentes redes que engloban a ciudades amigables con las personas mayores. Por un lado, se encontraría a nivel mundial la de la Organización Mundial de la Salud, a nivel estatal estaría el INSERSO y a nivel de comunidad autónoma estaría Euskadi Laguncoyá. En cuanto a las partes interesadas, partes que hemos podido identificar, partes que influyen, partes que repercuten en el trabajo que vamos a desarrollar en esta primera parte. Está el equipo técnico de trabajo, que somos nosotras, que ha explicado antes Isa. Estaría personal de otros departamentos del ayuntamiento. Estaría otras ciudades amigables, es decir, lo que comentábamos, el poder conocer otras experiencias que nos pudieran dar pistas en cuanto a cómo hacer. Por supuesto, las personas mayores de 60 años del municipio, que van a ser las protagonistas de todo el proceso, estarían el equipo de gobierno. en cuanto a los hitos y tareas. El proyecto cero, el marco teórico, tiene prevista como fecha fin, como finalización, el mes de diciembre del 2016. Entonces, para poder desgranar el trabajo a emprender en estos meses, hemos señalado una serie de hitos que a su vez están compuestos por una serie de tareas. No me voy a parar en cada una de las tareas, pero bueno, en cuanto a los hitos, partes importantes, pues la recopilación de información significativa, el conocimiento de otros municipios, la identificación de actuaciones que permitan la participación y la creación del documento base, el documento final, la aprobación del documento en pleno y la solicitud de adhesión a los organismos que se estinen oportunos. En cuanto al cronograma, mediante el cronograma, lo que hemos intentado ha sido definir los tiempos para cada una de las tareas y cada uno de los hitos. Tenemos otro documento concreto que recoge, es un Excel, que recoge toda la temporización, pero no vamos a entrar a verlo, ¿vale? En cuanto a la parte, en lo que respecta a la parte de recursos y presupuesto, dentro de este 2016, no vamos a requerir en principio de medios económicos específicos, pero sí que va a suponer una dedicación de horas de trabajo por parte de las profesionales que estamos en el equipo. De cara al seguimiento y al control de los indicadores, vamos a fijar la vista fundamentalmente en el cronograma donde, además de los tiempos, figuran los hitos, figuran las tareas que pueden ser entendidas como resultados concretos. Y en cuanto al plan de comunicación, en esta primera, me estoy ciñendo a esta fase cero, ¿eh? Ángel ha dado la visión global de todo el recorrido, la duración en el tiempo, yo estoy en esta primera parte que nos lleva hasta finales de año. Este marco teórico que es el proyecto cero. Entonces, el plan de comunicación iría hacia adentro. Vale, eso es. Hacia adentro en cuanto a poder tener a final de año el documento, el poder... Jo, perdonad, ¿eh? Eso es. Tener el documento, quién lo presentaría o quién lo llevaría a cabo sería el equipo motor, a quién sería comunicado pues a las partes políticas y a las jefaturas de las distintas áreas para que éstas, a su vez, pudieran divulgar la información y que ello nos supusiera en siguientes fases el poder contar con la colaboración de otras personas trabajadoras, como pues a través de soporte documental, con la colocación del documento en la intranet, dónde, pues en el salón de plenos y para cuándo, fecha fin, diciembre del 2016. A modo de conclusión, Hermoa, ciudad amigable con las personas mayores. No es un proyecto como tal, sino que es una estrategia de trabajo que tiene un recorrido en el tiempo y que está desglosada en diferentes proyectos. En definitiva, que se trata de algo a largo plazo. De ahora a diciembre estaríamos en ese marco teórico que permitiría crear un documento tipo que definiera, en el caso de Hermoa, qué es una ciudad amigable y que permitiera, además, el diseñar estrategias y herramientas para la participación. A modo de síntesis, hemos querido recoger un breve enunciado que pretende reflejar reflejar la idea más concreta. Una ciudad amigable es una ciudad diseñada para lograr mejoras para las personas habitantes de todas las edades, no exclusivamente para la población mayor. Las ventajas y beneficios de una ciudad así estructurada son disfrutados por toda la población. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias. 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 Gracias.